Sin tu amor, señor yo no puedo Sin tu amor, seguro que me muero Sin tu amor, señor yo no puedo Sin tu amor, seguro que me muero Es que mi vida no la puedo imaginar Amado rey, sin tu forma de amar Cuando estuve mal, tú siempre me amaste Cuando yo fallé, tú siempre me amaste Cuando estuve solo, no me abandonaste, no me acompañaste Tú siempre me amaste solamente Tu amor, tu amor, es la fuente de mi inspiración Sin tu amor, señor yo no puedo Sin tu amor, seguro que me muero Es que mi vida no tendría sentido Sin tu amor, no tendría sentido No, no, es que mis sueños no valdrían la pena Sin tu amor, no valdría la pena Es que mi vida no tendría sentido No tendría sentido ni valor Es que mis sueños no valdrían la pena Sin tu amor No, 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 no Si tu amor muchos días pasé yo en la vida Buscando el amor No lo encontré Yo que fumaba y bebía y de fiesta salía No encontré el amor El janteo nada deja Yo que en la noche y de día llegaba y veía Me iba llorando Eso es así Yo que yo así la veía Yo nada sentía, no tenía tu amor No lo tenía, no, no No tenía tu amor Estaba con el pecho vacío Creyendo que yo estaba bien Pero estaba unido en el odo cenagoso Donde tú me sacaste su domingo en la mañana Cuando a mi vida hablaste 72 horas de vida Menos de eso me quedaban Pero tú me diste amor Y sin tu amor yo no soy nada Sin tu amor yo no soy nada Sin tu amor Señor yo no puedo Señor yo no puedo Sin tu amor Seguro que me muero Seguro que me muero Sin tu amor Señor yo no puedo Señor yo no puedo Sin tu amor Seguro que me muero Seguro que me muero Sin tu amor yo sería Como un barco sin vela Que en alta mar solitario se queda Sería como un ciego Caminando sin rumbo En este mundo Donde hay mucha maldad Y sufrimiento Viviría sediento Viviría sediento Representando warm it Ganando warm it De los mejores Yeah baby The number one Vamp Swing T T T T о Man Gracias por ver el video.